Cuéllate, tu pesadilla, tu pesadilla, tu pesadilla. Cuéllate, cuéllate, cuéllate. Cuéllate, cuéllate. Cuéllate, cuéllate. Todo el mundo se grite. Manos arriba grises Toma Todo el mundo que grises Manos arriba grises Toma Guayando Por culo Guayando Por el culo Guayando Por el culo Por el culo Por el culo Tu pesadilla Control al hätte king Por el culo Por el culo Derefram Kame Kuma Al boum Volte la postura Gu lum gauge Deshot Denar Bonus Bonus Al Pabajo Atta Bajo Atta Bajo Babajo 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 Hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo.